Y bueno, una vez más agradecerle la oportunidad de los medios de hacerles ver el flasher que estamos compartiendo el día de hoy. Si bien falta un poco para el Día del Niño, pero bueno, estamos también contando los días porque es una fecha muy esperada por los pequeños. Nosotros en el merendero Pequeña Dina ya estamos organizando lo que es el gran festejo para ellos, para más de 200 niños. Así que bueno, invitarlos a que se sumen, a que colaboren. Sabemos que la situación económica para todos no es la mejor, pero creemos que un granito de arena entre todos puede ir sumando de a poco. Bien, en esta colecta, ¿qué es lo que están necesitando? Bueno, principalmente lo que estamos juntando son los regalos para los niños. La idea es juguetes, ya sean nuevos o usados en buen estado. Nosotros los acondicionamos cuando nos llevan usaditos. Tenemos lo que es golosinas, globos, todo lo que sea para comer, gaseosas. La idea es hacer unos sanguchitos para que puedan compartir. En esta oportunidad el festejo lo vamos a realizar en el merendero. No va a ser en el espacio verde como en otras oportunidades que podíamos en otros tiempos poder brindar para todos los niños del barrio. En esta oportunidad, dado la situación que estamos viviendo todos, lo vamos a hacer un poco más reducido, únicamente para los niños que asisten al merendero. ¿Dónde se pueden comunicar, María Paula, a todos aquellos que quieran colaborar con golosinas, juguetes, para que esto se haga realidad? Bueno, nosotros en el flasher pusimos la dirección, debido a que hay muchas personas que por ahí desconocen o quieren conocer el espacio donde estamos. Así que pusimos la dirección del merendero, que nosotros estamos en Ruta 26, pertenecemos ya a la localidad de Cerrillo, en Barrio Paraíso, Manzana 14, Lote 19. O si no, también está mi contacto, que soy una de las encargadas del merendero, 3876-37-9345. Y bueno, si no hay otros contactos también ahí en el flasher, podemos venir hasta el centro o acercarnos a los domicilios o buscar en el caso de que sea imposible acercarnos las donaciones. Más allá de esta colecta, de estas fechas importantes, mejor dicho, ¿ustedes durante todo el año reciben también donaciones de ropa, calzado, en buen estado? Así es, la verdad que nosotros hacemos un trabajo constante, de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes brindamos meriendas y los martes y jueves damos almuerzo. Así que sí, todo lo que es bienvenido, todo lo que es ropa, calzado, verduras, carnes, pollo, que es lo que más se nos complica por ahí a la hora de poder realizar un almuerzo. Se nos complica costear un almuerzo para más de 30 familias, que es lo que contamos hoy en día. Gracias. Gracias.